Hostia, tengo la tier list de porteros. Lo hacemos muy rápido, ¿eh? Vamos a hacer la rápida esta. Vítor Cócera. Buen portero, buen portero. Además de los que manda, de los que da instrucciones desde atrás. A ver, Vítor Cócera a mí me gusta como portero. El split de Kuni, más o menos, ¿no? Bien, cumplió, sin más, ¿no? Cumplió. Tampoco una locura. En el Mundial, sí que es verdad que tuvo varios errores en el Mundial, ¿eh? ¿Qué significa Kylian? Kylian Honorato. Ah, hostia, que se puso el portero. Vamos a ponerlo en cumplió por ahora. Ve rápido, Polcho. Si no, esto. ¿Este portero es el de Olimpo? Creo que es el que han descartado, creo que es el Juan Pablo. Era el titular, pero dejó de ser titular porque le quitó el puesto, el Baruch. Sí, no sé quién es. Jugó, se lo fumaron y ahí empezaron a ganar en el Mundial también. Romero, cumplió. No ha tenido el mejor split tampoco. Le ha ganado el split, Capi. Este es el de… Me tienes que asegurar si estos son los titulares o no, porque no me acuerdo. Y el portero es el titular, bueno, es el único. Es el Team Buff, el de Juniors. Bastante bueno. Es el que venía carterano del Hoffenheim. Cumplió. Este es el portero suplente de Galáctico, que se llama Julio algo. Tarzán. A mí me gusta más que el titular, lo que pasa es que ponen al otro, ponen al Ferriño, pero a mí me gusta Julio. Aliens, ¿este es el titular? No, ese es el suplente. ¿Titular? Tampoco. De Raniza, o sí. No. Hugo Murga, muy bueno. Es Hugo Murga, sí. Posible Goat, eh. Un poco hinchado, eh. No está mal, pero creo que hay pocos mejores. Ha ganado el split. O sea, está bien, pero creo que lo han valorado demasiado, Hugo Murga. Ha ganado el split. Briones, muy bueno. No ha tenido el mejor split, te lo voy a decir, eh. El Mundial muy bien, pero el split no lo ha tenido el mejor. Muy bueno, te diría buen rendimiento por ahora. No sé qué decirte, el Mundial ha estado muy bueno. Ha estado muy bueno el Mundial. Y lo vamos a dejar ahí. Sí, lo vamos a dejar ahí muy bueno por ganar el Mundial también y que eso es un hito bastante fuerte. Capi, buen rendimiento. Eh, Mario no ha podido demostrar. Eh, Xavi no ha podido demostrar. Arqueros sin guantes. Juega a Kylian antes, no, es broma. No ha podido demostrar. Segovia, muy buen rendimiento. O buen rendimiento, ¿no? Buen rendimiento. Estaría muy buen rendimiento. Para mí es top 3, top 5 porteros seguramente. Jorge, cumplió, ¿no? Sí. No pudo demostrar. Manu Martín, buen rendimiento, ¿no? Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que está poniendo, más o menos. Sí. Alparda, cerca del Goat, eh. No, en verdad, ojo con Alparda, eh. ¿Sabes qué pasa? Que hay porteros que se les nota que son como un nivel superior. O sea, se nota que son profesionales o han sido cerca. Y Alparda se les notaba que es un tío que tiene calle, ¿sabes? Segovia, tres goles en el split. No, para mí es muy bueno. Alparda, tampoco Goat. No sé si para Goat, pero es bueno. Alparda, muy bueno. Estaría aquí. Estaría aquí. Fedorchuk, míralo. Me he descartado a todos los que no son titulares. Lo han puesto de portero. Dani P. Muy bueno. Muy buen rendimiento, Dani P. Este era el portero de... Este es el yo, Pedro. El de Julia. Bueno, eh. Buen rendimiento. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy buen rendimiento. Sí, sí, era muy bueno. Este me gusta bastante, el portero de Galácticos. Ferriño. Buen rendimiento, ¿no? Pero Ferriño, te digo una cosa, es capaz de lo mejor y lo peor. ¿Qué más? Tío, ¿dónde está Víctor Vidal? Paul Zapata. Buen rendimiento, ¿no? Sí. Buen rendimiento. En el split muy bien también. Yo Ferriño lo cumplió, eh. A mí Ferriño nunca me ha acabado de... Ferriño cumplió. Pues a mí me gustaba, tío. Sí, no está mal, pero no sé. Ha metido liadas grandes también. Bro, ¿y Víctor Vidal? Arnagoat. Sí que estaba ahí con la camiseta roja. Para mí es Goat, para mí. Goat. Ah, porque le han puesto de rojo, estaba flipando. Sí. Goat, Arnagoat. Para mí sí, para mí sí. Es de los Goats. Me da igual cómo haya quedado el equipo, pero para mí ha sido el que ha tirado del carro de 1K, eh. A ver, Dani Pé gana el split, podríamos ponerlo en Goat, ¿no? Sergi Aguilar, buen rendimiento, ¿no? Pero lo vas a poner por encima de Kocera y Kocera es el que jugaba. Pues entonces se incumplió los dos. Es que Kocera ha jugado, eh, el Mundial. Ya, pero tampoco es que se haya cascado un gran Mundial. Este, Goat. Este es el de Sexby, este era bueno, eh. Goat. Además, se le notaba un montón que era por todo el fútbol sala, eh, por todos los gestos que hacía. Goat, Goat, sin duda. Hugo Murga ganó el split e hizo un buen Mundial. Ya, es que para mí lo hubiera subido en Goat. No, este no lo puede estar en Goat, pero este sí puede estar en Goat, eh. Hugo Murga podría estar en Goat, busteado por ganar el split. Sepp, en verdad, Sepp, para mí, buen rendimiento. Sí. Me gustaría que lo repescaran a Sepp, creo que podría ser repescado. El de Mura es muy bueno, eh. No sé si para Goat, pero ojo, eh. Buen rendimiento. O sea, muy buen portero, eh. Buen portero. Es que muy buen portero, eh. Sí, de verdad, la verdad es que sustentó al equipo. Yo creo que le marcasen 15 goles más al equipo, te lo digo. Si Muras no recibió 40 goles, fue por él. Sí, de verdad, te lo compro. Viviano, ¿cuál es? Es este, ¿no? Es el que está cortado, creo que es ese, sí. Viviano, buen rendimiento, ¿no? Ha estado bien, sí. Es que eres un portero que ha jugado en Primera División de Italia, o sea, claro. Muy buen rendimiento, muy bueno. Para mí, muy bueno, sí. Pero estamos busteando mucho y es muy bueno, chavales. Es que el nivel de los porteros de la Kings en general es bueno. Ya, es bastante alto. Sí, sí, que verdad. Sí, la verdad es que yo creo que es la posición que mejor rendimiento tiene, de todas. Aquí ya, este es el que se le mete en el penalti, ¿no? Este es el Enzapu. Enzapu, buen rendimiento, ¿no? Sí, me gusta más que el otro. El otro es el Alan Rocotatspale o algo así. Este. El de Madagascar, este era un poquito pan flojo para mi gusto. ¿Qué más me queda aquí? El de Persas, ¿qué tal? El de Persas es el Monterde. Monterde era bastante bien, ¿no? Buen rendimiento, ¿no? Sí, Monterde, bien. Piatov es historia. Hostia, pero fue troncazo, ¿eh? Los minutos que jugó. Ustedes, que Piatov me sabe mal, pero… Ah, este es el de G3X, bien. Buen rendimiento, ¿no? El de G3X. Mejor este, ¿no? Sí, el de G3X. Yosildo Barata, muy bien. Mejor… Barata es. ¿Cómo se llama? Yosildo Barata. Sí, bien, bien. No, lo jugó bien. Sí, de hecho, salvo… Creo que le chutaron cuatro penaltis y paró tres o algo así, me suena. Sí, sí, sí. Bien, bien. Mira, te faltan los… El James, el de Peluche, que era el único portero que tenían, el jovencito. ¿Este? Ese. Ese es James Hernández. ¿Qué tal? Pues para mí cumplió sin más, ¿eh? O sea, creo que Peluche necesita un portero más, de más calidad. ¿Qué más? A ver, estos ya dominarás más tú. Vamos a cambiar los titulares, no más que nada, porque… A ver, los de… Ese es el Jonathan Orozco, el de muchachos. Bien. Muy bueno. La verdad es que muy bueno. Sí, sí. Se nota que es profesional, o sea, se nota. Te falta el de Aliens, el Oscar Medina, que también está bastante bien. ¿Este? No sé si para muy bueno, pero para bueno, sí. Ese, creo. Bien. Yo lo pondría bueno, sí. Los suplentes, que son G3X este, ¿no? El de… Ah, ese es el portero titular, el jovencito. El de Five. Estaba bien, era buen portero. Cumplió. Sí, era buen portero, cumplió. En verdad, Josildo Barata, ahora que estoy pensando, le dieron el mejor portero del Mundial, ¿no? Puede ser. Goat. No, no le dieron el premio, a lo mejor la gente del chat lo sabe. Es que Josildo Barata fue buen portero, ¿eh? Pero lo queréis meter a… Para mí, para mi gusto. Bastante mejor Josildo Barata que, por ejemplo, Hugo Murga. Pero bastante, ¿eh? Me jugó un rato y se mareó y lo cambiaron. Ah, lo sé, me acuerdo. Y el otro, bastante flojito, la verdad. Sí, los dos, ¿no? Este de Cuervos me suena, ¿eh? Hostia, no recuerdo cómo se llamaba ahora. Moisés Dabat, dicen. Este es el Elisadia, creo que se llamaba. Ah, Elisadia. No estaba mal, pero bueno, no era de los mejores. Cumplió. O sea, no está mal, ¿eh? Pero el Moisés Dabat… Este del Real Titán, de Real Titán, no hemos puesto, ¿no? El gigante de Real Titán. Se le escapó el balón. Ah, y por eso le metieron y por eso le perdieron. Osmar Laskari y Regulín, ¿eh? O sea, creo que es la posición más floja que tenía Titán. O sea, no estaba mal. Es que portero en manos tampoco había ninguno. Pero no era de los mejores del equipo. O sea, yo creo que Titán en general estaba mejor. Los demás son todos suplentes ya, creo. Ah, bueno, falta el de Deptostra, era bueno, ¿eh? El de Deptostra te va a gustar, porque lo hizo bien. Y este creo que jugó tan bien, ¿eh? El Chesnú, el Chesnú. Este llegó a jugar, ¿eh? No, no llegó a jugar. Es el portero suplente de Sexy. Ah, el Chesnú. Chesnú lo hizo bien, el de Deptostra. O sea, ese lo hizo bien. A ver, yo creo que pararon. Pero no era este, era este. Es este. Sí, 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 le hablé yo por Insta. Este era top, en verdad, ¿eh? Este no lo hacía más. Sí, sí, jugó un rato. En ese XB jugaba este. Muy poco. Creo que cinco minutos o algo así. Ah, jugó un penalti. No, no, lo sacaron en la tanda de penaltis, ¿verdad? En unos sitados. Me suena que jugó, pero nada, prácticamente. Histórico, ¿eh? Falta Moisés, dicen. Bueno, esta es la lista de los top porteros. El Chesnú cumplió. Sé quién es. Sí, no sé quién es, sí, me acuerdo. Cumplió, cumplió el Chesnú. Baruc de Liga y Tabá. Tres partidos, no le pidieron dos goles. No lo veo. ¿Quién? El Moisés de Tabá, que te han preguntado dónde está. Que no lo veo. No sé cuál es. ¿Este? Ahí, ese. Sí, que lo han puesto. No, ese está bien. Yo creo que en bueno. Bien. Bueno, se me escapan algunos. Yo creo que ya está. A ver, vamos a pasar un momento, que a lo mejor no se hemos colado alguno, ¿eh? Tierriste histórica, ¿eh? Sí, todos los supertivos están ahí. Lechuga no entra a la Tierriste, porque no se clasificaron al Mundial, entonces. ¿Y el Baruc dónde han puesto? El de Olimpo. El Baruc es el de la derecha, juraría. Abaja, baja, baja. Derecha este. Este sube lo, que este le quitó el puesto y tal. Ponlo en bueno, sí, ese ahí. Yo es que en Goat pondría más, ¿eh? Yo en Goat pondría Alp Arda, Arnalot. Y el portero de Murash, es que el rendimiento fue... Ponlo también. Es que paró mucho, ¿eh? Paró mucho ese portero. Yo lo dejaría así. Y claro, Briones, a ver, tú que siempre valoras el título, Briones ganó el título. Se hizo un buen Mundial. Lo que pasa es que... Siempre valoras que gane el título y tal. Sí, sí, pero en el split no estuvo muy bien. Ya, bueno. Pero es como con el de Raniza. Para mí antes, personalmente, iría Briones y Murga porque han ganado el split, ¿me entiendes? Yo a Pedro el de Fuega era muy bueno también. Pero bueno, yo que se deja la silla, está de igual. O sea, para mí personalmente, Briones y Murga, por haber ganado el título, deberían estar busteados. Dale, dale. O sea, ponlo como tú quieras, si es tu tier. ¿Cómo decís vosotros? No, es la tier de todos. Esa era mi opinión, pero ahora pon la tuya. Mira, para mí... Es que yo al de Muras, más que nada lo pongo arriba, ¿sabes por qué? Porque hubo un partido que creo que se hizo 20 paradas o algo así. Fue exagerado. Incluso dio dos asistencias. Es que era muy tope el portero de Muras. A mí me sorprendió mucho. Me gustaría verlo en España, de hecho. Estaría guapo. Y aquí, Alp Arda, por ejemplo, me gusta. Pero puedo bancar en Goat. Y Limón lo ha hecho bien. Ha sido quizá el mejor equipo, ¿no? De los... Sí, y Arnalot para mí es Goat, pero no entra porque... Ya, quizá por rendimiento. Para mí, Goat, pero quizá por rendimiento del equipo, ¿no? Y aquí, a lo mejor, te podrías subir a Briones y Hugo Murga. Aunque, obviamente, pues... ¿Sabes qué quiero decir? Es Goat por haber ganado, ¿me entiendes? El título del split. Pues ya está. Pero por eso. Más arriba, más abajo, tampoco yo sé. Claro, al final es muy bueno Goat. Sabes distinto. Bueno, hasta aquí esto, ¿no, chavales? Este es el tier list de porteros. Lo podéis repasar un poquito. Goats, pues, Dani Pé, Víctor Vidal, Alparda, Briones... Y Osildo Barata. Barata, Murga, muy bueno tal, buenos estos, cumplió estos. Esto es split y mundial, un poco general. Por debajo de las expectativas, no pudo demostrar la mayoría de suplentes y Kylian juega antes. Un poquito de irrespect, pero bueno, es lo que hay. ¡Gracias!